Otra opción que te podría quedar, tal vez una medusa, ¿no? Pero... Anti-Mage Anti-Mage Anti-Mage, igual me parece un héroe de un ritmo similar, igual al del Wraith King Tienes que esperar al Adien para que la Anti-Mage active Bien dicho, bien dicho, de verdad Porque... No sé, como que yo como manager siempre siento un poco esa presión, ¿no? De la gente que a cualquier equipo le dicen Oye, saca tal, ponga tal, este está abajo Y... Uy, en medio Sí, mientras estabas ahí tratando de locurar un poco First Blood para la escuadra de Infamous Y es Pacas quien termina abriendo el marcador como diciendo Ya papi, soy Wayne Midland, ya estoy ya en el High Ground Yo creo que podría haber seguido, pero... Imagino que siempre el respeto, ¿no? Por el rango de la Tierra 1 Mientras tanto, Moonlight Termina cayendo en la zona inferior y es Axel quien cobra su vida ¿Cuál broma, mano? Parece broma, pero es anécdota Moonlight Lamentablemente tiene que tratar de escapar Pero el Malick está muy enraizado en él Y le quedará de terminar aceptando la muerte Que el chat me ayude contándonos en qué equipo jugó Mid, ¿no? Porque cuidado, la agresión en medio Nananá está prácticamente muerto Y lleva a Valick, cuidado Puede venir con rabas No, no tiene rabas Y el intercambio vale la pena, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, matar al Viper Igual el Viper ya le estaba pasando medio maluco Pero, pues, la vida de Tutuskar tampoco es como que valga muchísimo más Anti-Mage termina cayendo luego del Silence Cook a Hook no tenía muchas chances de escapar de esta Y el 6 a 1 se termina marcando para un Infamous Que a línea en la que cae termina destruyendo Así que no va a poder regenerarse Uy, lo están buscando de nuevo Y va a caer de nuevo, ¿no? Sí, Anti-Mage que ni se muestre, ¿eh? Porque está ahí caminando en un territorio un poco inhóspito El Zona Cero siempre ha jugado HP Ahí no sé si es Sí No sé si es mi equipo jugado Uy, estaba Shakenbot O sea, hay gente que se araña las vestiduras Pensando que nosotros decimos que Pacas no sabe jugar Mid Esa es la gente que no sabe escuchar Porque lo que estamos diciendo es que sabemos que Pacas se puede desempeñar Pero es que estamos muy acostumbrados a ver lo de carry Porque es muy buen carry Snowball rápidamente colocado encima de aretes Y lo van a terminar matando sin mucho más problema A ver qué puede terminar haciendo el Tidehunter para salvar el día Axel trata de baquear Lamentablemente el Battery a Sol te termina controlando suficiente Que intercambio uno por uno por el momento Pero recordemos Igual aquí Michael ha hecho lo que tenía que hacer Podría poner Mi saco en la mesa Cuidado que aquí Sí Un kill encima de aretitos Y se lo van a llevar sin mucho más intercambio Otra buena de parte de Infamous, ¿no? A ver si pueden también cargarse de Moonlight Aunque este creo que ya escapó Es un poquito de desperdicio, ¿no? Porque aquí viene Axel y va a terminar matando probablemente a alguien A ver si lo van a encontrar, ¿no? Primero Phantoms Embrace lo cuida nada más Sí, no sé si tampoco dura mucho Ok, Mandy contó una entrada un poquito agresiva honestamente Pero vamos a ver si le sale Deberían poder matar igual aquí a Nananás sin mucho problema La pregunta es cuánto tiempo más pueden mantener esta pelea Rápido Soulbind Para ver si pueden controlar un poco más al Morphine Que no puede pegar el Waveform todavía Lo controlan Ahí estaba todavía la Tribute Shift Sacando suficiente fuerza Consigo el Waveform para escapar Y lamentablemente Kuka Kuka no puede hacer nada Porque el Rey ha llegado Brightkin empieza a golpear Y no tiene nada más que hacer La escuadra de Defenders Simplemente vaquear con lo que tienen Y esto ha sido un Ravage desperdiciado Para perder igualmente la pelea Papita que se lo extiende Y es lamentablemente Un 4 por nada Defenders lo vuelve a perder Sí Ahora También que el Viper no es el counter más fuerte del Morphling Simplemente es counter en línea Lo raro es que perderá la línea en general ¿No? Lo raro no Simplemente Ha sido un juego difícil para Nanana Se lanzaba rápidamente Raid King Para buscar un poco más de pelea Y es lo que te decía Pau Pau La verdad no tienes que esconder a tu Raid King Estás ganando tan fuerte Puedes convertirlo en una máquina de pelea Y Kuka Kuk no va a poder responder absolutamente nada Probablemente tenga que renunciar a la defensa del High Grand En medida de lo posible Si es que Infamous sigue jugando así agresivo Si querían que su pick de cuidado Se lanza de agresión Mandy Está biteando creo eh Tiene Reincarnate Va a regresar Y el resto del equipo podría llegar a tiempo Aunque Mariano lamentablemente no tiene como llegar aquí Cuidado Bueno yo pensé que iba a llegar el resto del equipo Me parecía más un bait que una sobreexensión Pero finalmente pues Parece que no quiere arriesgarse de más El equipo de Infamous Ese era un pick-up de valor Teamage puede empezar a farmear un poco más efectivamente Y a ver si de alguna u otra manera Defenders logra crear el tiempo necesario Tal vez al coste de uno o dos sets de barracas Hasta el punto en el cual Kuka Kuk puede empezar a ser un problema Malik se encarga de Axel Perdón de Moonlight Mientras que continuamos con un poco más de pelea Porque Tuzkar está un poquito rodeado Ravash colocado Lamentablemente el Warfield no termina sacando la fuerza Pero aún así Sobrevivirá a esta iniciación de parte de Defenders Empieza a tapear Valky Le van a cancelar obviamente Y ahora na 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 El siguiente objetivo Mariano se lanza Y Ángel empieza a golpear Otro kill más Para la escuadra de Infamous Y le requiera Si se le desee Dudo que pueda unirse a ningún tipo de pelea Ángel termina revelando la posición también de Valky A ver si se puede lanzar encima de él rápidamente Lo sale a buscar Adaptive Strike conecta Pero lamentablemente no es problema para el Tidehunter Aguantarlo El Malik empieza a tanquear también Y ahora a ver como Vakas puede encargarse del resto Porque empieza a recibir más daño Del que puede aguantar Aún tiene Legis of the Immortal Pero la idea no es perderlo así como así Rave King aguanta Uy Adaptive Strike con el Ethereal Blade Pero aún así Termina cayendo Mortring Y la primera vida de Rave King Tampoco promete durar muchísimo más Para el Eishinkal Muy bien colocado Termina desapareciendo el Viper Y ahora ni siquiera puede aguantar tampoco el Tideh Porque estaba rodeado por toda la escuadra de Infamous Y una vez más Hace lo que puede Defenders Para crear el tiempo y el espacio Kuka Hook lamentablemente no puede aparecer en estas peleas No sé si... Ah, si va a intentar defender como sea Defenders Llevo mucho el buen Ojo, buen Rave De todas formas Para terminar borrando Entonces a... Nada más y nada menos que Paka Si esta pelea la termina ganando el equipo de Defenders Parece que igual Kuka Hook Se puede unir a la pelea A pesar de no haber terminado la Manta Style Y... Ni siquiera esta pelea ha costado Dos sets de Barracas Como yo creía Ha costado una Muy bien la escuadra entonces De Latham Defenders Para responder a Infamous Pero recordemos Que igual el equipo En Radiant Tiene tanto pero tanto Margen de error Todavía es como que Tiene la jartén por el mango No es un combat definitivo Cuidado Mariano entra Bastante bueno El blinko en silencio Y ahora va a ser Paki el siguiente objetivo Después de que muera Nananá Este Viper Jalentizando Al final se conforman con una kill Creo Si No mueren Nananá O sea Se lo llevaron un poquito lento Quizá por eso el follow up Es un poco más arriesgado De lo que debería Michael Buscaba también la iniciación Pero los cogs de Moonlight Estaban demasiado bien colocados Ya veamos Si Vemos primero una basher A veces un battlefly Cuidado Ángel Ahora tiene el hate Y va a percibir a Kuka Hook En el mundo Es que Ya cuando te ha morfeado Es muy difícil que escapes de él Sin embargo Este snowball Le compra segundos de vida ¿No? Y a ver si puede terminar escapando Kuka Hook Rápidamente Waveform Para seguir a buscarlo Pero termina escapando Por otro camino Así que A salvo el Anti-Mage Costará sin embargo La vida de Moonlight Y es atrapado rápidamente Por el resto de Infamous Y buen Juke De parte del Anti-Mage De todas formas De la vuelta O tal vez simplemente vaquear Está llegando Rathkin También Mariano A ver si pueden plantarse En esta teamfight Porque Michael Inicia Y el snowball Es una buena forma Pero lamentablemente El equipo se está demorando Un poquito más de la cuenta Rathkin trataba de llegar Pero el Solvain Lo condiciona demasiado Viper también termina conectando Un doble Viper Strike ¿Y esto es suficiente? Aparentemente no Aunque el Axel está Axel está recién Demasiado daño Termina cayendo primero Viper Y el resto de Defenders Consigue Replegarse Aunque también Dejando algo En el centro ¡No! Anti-Mage Oh por Dios Bueno Ya con ese kill Cambia la cosa ¿No? Sí Esta es una teamfight Muy buena de hecho Para Infamous Que ya Las únicas kills Que conseguía Empezaban a ser Pues Viper Los supports Kills que no te convenían tanto ¿No? Y a este Anti-Mage Si es el premio gordo Y vamos a ver Cómo es que lo aprovecha Infamous Sí Se lanzaba Mariano Por cierto Encima de Valky Del mano a mano Creo que no tiene Muchas chances De ganarlo El Died Hunter Pero ¿Qué le queda? ¿No? Ya tiene el Siphon encima A Mariano le queda Maná de sobra Así que esto será Pelea de Metapods En teoría debería Terminarlo ganando La Death Prophet Aunque Moonlight La dirigía Esa es la línea Ah bueno Tenía Glimmerscape El Died Hunter Así que con ello Escapará El AIS de todas maneras Lo va a llevar Free Infamous ¿No? Este es el segundo ya E incluso Si es que la partida Se proloca Podemos ver el tercero El queso para Mariano Entonces Me parece lo correcto Porque pues La Death Prophet Es una pieza vital Y no puedes dejar Que te la basteen Durante el exorcismo ¿No? Pero al mismo tiempo Si es que cargase La AIS Se le iría el exorcismo Así que eso Es el ítem Ideal para este héroe Sí La AIS Se lo ha llevado El Rakey O el Morty El Morty ¿Verdad? Acaba de reventar Pagas por cierto Moonlight Y ahora va a buscar También el daño Encima de Nananá A quien con cuatro golpes Termina dejando Casi cerca La mitad de su vida Y en la parte de top Empezamos a ver entonces El push ¿No? El exorcismo es demasiado molesto Cuidado Warlord's Punch Y lamentablemente El Ravage aquí No sería del todo de utilidad Así que Death Hunter Sin buyback Tendrá que observar Como el resto de su equipo Los Latam Defenders Tratan de salvar este juego Ahí estaba la iniciación De Shima de Rathen A quien lamentablemente No puede desmatarlo Por el momento Moonlight También buscando Separar un poquito La pelea Quizás cortarla Pagas El daño elevado Lo van a borrar Igualmente Pagas Ahí un poco confiado Pero la pelea Aún en las manos De la escuadra De Infamous Salen a buscar El kill rápido Sobre Moonlight Y Viper Tiene buyback Así que tampoco sé Si Mariano Quiere mantener Este dive Tan pero tan a profundidad Igual lo va a intentar Porque sabe que es resistente Y además tiene el quesito Es directo por tier 4 esto ¿Verdad? Si Me parece Mariano Que no haya tirado GG Defenders todavía No creo que la partida Se está prolongando Innecesariamente En esta situación Porque ¿Cómo vas a defender Ese trono? Mira Si Lamentablemente no No hay que hacer Del lado del equipo De Defenders Se entiende un poco Que quieran jugarlo Hasta el final Tienen el Ravage Lo van a colocar De buena manera Pero lamentablemente Es insuficiente Rápidamente la vuelta De la pelea Del equipo de Infamous Y si con esto no es GG Pues ya que te queda A un Valky lo canta Y si bien es cierto Mandy caerá Y perderá la primera De sus dos vidas La victoria Es para la escuadra De Infamous En un marcador Impar Para los apostadores ¡Suscríbete al canal!